La Boda de Ella Va a estar llena de cariño Y también de mucho amor La Boda de Ella Siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán Y también piña colada A la Boda de Ella Yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer Y me lo tiene prohibido La Boda de Ella Yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Quien se casara con ella La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina y un padrino Y un carcahuete que te cargue los anillos La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Si tú me acostumbraste A tener que agacharme en el balcón La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Y después de tres años de matrimonio Él podrá comprobar que tú eres solo un demonio La Boda de Ella La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Que ella baila Que ella baila en mucho colado La Boda de Ella La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Ya se casó Vamos al mambo Y olvidarlo Bailadores a la pista Ahí vienen los rabios Llegaron al congreso Así que no le tiren con arroz No le tiren con No aceptan No aceptan Pisa Y más de lugar Vamos La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Y acompañados A gozar Y yo me quedo en el congreso Pa vacilar La Boda de Ella Tiene que ser la mejor De flores le mandaré un ramillete Ya voy Valentín para que toque de cachete La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Y cuando me toque a mi casarme Tú sentirás En la frente un gran chichón La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Y que dolor en la frente Y que dolor en la frente Y yo no sentía alivio Y en la receta decía La Boda de Ella Tiene que ser la mejor Tiene que ser la mejor Y el Tentropón Y el Tentropón se la ayudó ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!